Tú, Kenita, hiciste una predicción que tiene que ver con el actual presidente de la República. Dijiste, va a ganar Gabriel Boric. ¿Cómo se gestó ese momento? ¿En qué contexto lo dijiste? Cuéntame un poco más. Creo que lo dije en un programa de la red, Así Somos. Poder, sí. Creo que me entrevistaron ahí. Y es como una mezcla entre intuición, entre todo lo que he estudiado en numerología. En el fondo son proyección de números. Entonces, siempre las personas a través de su fecha de nacimiento, que es su código numérico personal, ahí hay mucha información de las personas. ¿Cómo te diste cuenta de esta capacidad que tenías tú con los números? ¿Lo estudiaste? ¿Te sentiste atraída al tema? ¿Por qué un cambio igual? Sí, un cambio radical en tu vida. Mira, empecé, me invitó una amiga mía a estudiar, que era cerca de su casa. Hoy hagamos juntas unos diplomados en numerología. Y yo entré por estar con ella, acompañándola. Y me pareció interesante el tema. Le dije, bueno, ya. Pero llegué, aparentemente casualidad. Bueno, y ahí entré, pensando que me conocía muchísimo. Porque uno siempre le exige como a la pareja, no, pero cómo no me va a conocer, no va a saber lo que sentí. O qué me molestó esto, o lo que me gusta. Y a veces ni nosotros mismos nos conocemos tanto. Entonces, comencé un nuevo camino donde me empecé a mirar a través de mis números. Y para mí fue una revelación, un hallazgo así, pero alucinante. Y desde ahí nunca más dejé de estudiar. Porque hay muchos tipos de numerología. Y en el fondo se van complementando. Son distintos enfoques. Por ejemplo, la numerología tántrica es más espiritual. Se mide en cuerpos espirituales. La pitagórica, que es la que yo siempre recomiendo empezar cuando, para las personas que quieren estudiar, en la más pragmática, en figuras geométricas, que tiene que ver con Pitágoras, que es el padre de la numerología moderna. Entonces, la verdad es que fui cada vez como aprendiendo más, más, más. Y a eso le sumo que también entré a ancestrología, a constelaciones familiares. Entonces, desde ahí se me abre como un nuevo mundo que como que no había vuelta atrás. Esa es la verdad. Las constelaciones son, uff. Es heavy. Es heavy porque... Y te das cuenta cómo está todo conectado. Todo conectado. Entonces, darte cuenta y es como... Sí, el universo es todo. ¿Cómo viví todos estos años así, sin conocer esto nuevo? Claro. ¿Y esto de dónde viene? ¿Son estudios científicos? ¿De dónde viene este conocimiento? Mira, de hecho, lo que dijo la Tiffel, que el universo está construido por números. Bueno, Einstein hablaba de energía, que todo era energía y todo eso. Y Nikola Tesla decía que el universo estaba construido por los números 3, 6 y 9. Sí. Ahí hay grandes ejercicios, súper poderosos de manifestación, entre otras cosas. Entonces, es muy bonito empezar a aprender cosas nuevas y te vas como fascinando y aprendiendo más y más y más. Y yo siento que tengo mucho por aprender todavía. Y llevo en esto también muchos años y nunca me imaginé que iba a ser una predicción. Casi fue como algo, como una anécdota. Sí. Y resulta que después fue como salió en todas partes. Y es lo que tú me estás preguntando ahora. Claro, pero también hoy día hay gente que te pide hora, consulta. Sí, hago talleres también. Es que si adivina quién va a ganar una elección. O sea, obvio que... Es que en ese momento fue llamativo porque en ese minuto los candidatos que iban así como fijos eran otros. Que eran como los antiguos, había otros súper, como ultra favoritos. Y me acuerdo que la frase fue, alguien joven, alguien que viene del otro lado. Y alguien que en este momento no están nombrando porque no existía en ese momento entre los candidatos. Entonces fue como... Yo estaba poniendo la tele en ese momento. ¿Qué estás hablando? Dice, eres tú. Vamos, bien. Ahí está. ¿Cómo están los latidos de la tierra hoy día? Hoy día, en este fin de 2022, bien convulsionados. ¿Dónde hay que invertir? Claro, compro vendo dólares. Claro. ¿Qué pasa con las divisas? Claro. Oye, Latife... No, pero es verdad que está todo movido, Francisco. Ha estado movido. De hecho... Estamos en una era de transición. Estamos súper, yo creo que estamos bien, la mayoría de nosotros muy cansados de todos estos cambios, incertidumbres y cosas y todo lo que ha venido pasando desde... Muchos años. Los últimos tres años. Desde esos dos, tres años ya nos tienen menos agotados. Desde la tienda.